¿Cuál es el campeonato mundial de Panamericanos? Pues el resultado de todo un camino que también se ha trazado durante varios años y pues un honor, un honor poder estar aquí, poder portar los colores de una selección nacional y pues responsabilidad porque queremos darle siempre los mejores resultados a México. ¿Cuál es el campeonato mundial de Panamericanos? Y yo me siento muy afortunada de contar con el apoyo y el respaldo de tanta gente para continuar como lo mencionaba a la compañera Daniela en la sesión allá adentro. Pues este camino en realidad va iniciando este año y tenemos muchos eventos mundial, Panamericanos y pues próximamente Juegos Olímpicos y pues vamos a seguir trabajando para mejorar los resultados. Voy a seguir entrenando en el Senar, estoy pues muy contenta y muy agradecida de tener esa oportunidad de entrenar en el Centro de Alto Rendimiento donde pues me han apoyado muchísimo y pues yo creo que es un lugar bastante importante para los atletas ya que nos permite tener la concentración total para dedicarnos a lo que nos toca entrenar. Entonces vamos a seguir en el Centro de Alto Rendimiento en el Senar y prepararnos ahorita para todo lo que viene este 2023.